hola a todos bienvenidos en esta sección de podcast estamos visitando la residencia artística popayor estamos aquí con estefanía garcía y nos va a contar un poco un poco sobre la exposición que está actualmente aquí en la residencia que hace parte del salón internacional indígena Manuel Quintín Lame entonces gracias Estefanía por compartirnos este espacio y bueno bienvenida y que podemos ver aquí en el salón bueno este es un salón intercultural este año lleva la consigna de gobierno pequeño que era una consigna de Manuel Quintín Lame donde decía que el gobierno pequeño debía ser en el Cauca, Huilato, Lima y un poco de lo que hoy es el departamento de Caldas serían cuatro departamentos aquí encontramos muchos artistas del mundo pero sobre todo artistas del Cauca de las comunidades indígenas del Cauca que es donde pues se centra este proyecto este proyecto nació con el salón luego para el dos mil dieciséis el colectivo Amapola ayudó con la producción del salón luego el salón salió hacia Perú estuvo digamos ayudando el compañero Milko Torres desde Pleamar y desde el dos mil veinte hasta este año desde el colectivo Minga prácticas de coloniales hemos colaborado como la en la producción del salón entonces hay artistas por ejemplo de Muruy hay artistas Nasa, Misak, hay artistas Quillacingas, Pastos, Mayas hay artistas Sami de Escandinavia hay artistas de Guatemala hay ingas hay del Amazonas también pues podemos encontrar digamos también desde comunidades campesinas un trabajo que se hizo pero desde una práctica ancestral como es la cerámica con el museo prehispánico comunitario campesino Jesús Plata Ríos de la Cristalina hicimos unos talleres sobre cerámica para reapropiación digamos de la identidad del territorio y tenemos esas piezas también la mayoría de los artistas trabajan a partir de su territorio y prácticas propias por ejemplo podemos ver pinturas de sobre animales de poder plantas de poder espíritus digamos propios del territorio como es del duende espíritus del reno desde Escandinavia también de la serpiente desde el sur de que hace por ejemplo que es un artista grafitero tenemos la danta la danta también el trabajo de Benjamín Hakanamihoy Eli Muchachasoy desde el Putumayo que trabaja mucho con la figura femenina y las plantas del poder en esta pintura como el borrachero una reproducción de su pintura impresa Javier López desde el Mitú con sus animales de poder y parte de su territorio Mauricio Cuchimba que tiene una olla una olla realizada digamos con la técnica ancestral de la cerámica y propia del territorio de Cuetando que por dentro lleva un arma real que fue decomisada de grupos armados y que está dentro de la olla de cerámica y pues con las respectivas cartas de permiso de porte de arma decomisada del Consejo Regional Indígena del Cauca tenemos la mochila que cargaba Gerson Acosta Gerson es un satneues asesinado en 2017 del territorio quitequiwe ellos son la comunidad sobreviviente a la masacre del Naya nosotros venimos caminando con ellos desde el 2017 precisamente desde que este satneues fue asesinado él tenía a la cabeza todo el proceso que desde el estado llaman reparación para su comunidad, reparación económica, real, colectiva, simbólica y cuando él se dio cuenta que estaban robando unas platas desde el gobierno desde la gobernación del Cauca, desde la alcaldía y por último a su resguardo llegaban muy pocos recursos hizo la denuncia y parece ser que por esto lo asesinan entonces la comunidad nos ha dado la mochila para que nosotros brindemos la palabra de Gerson de quien era, fue un gran líder dejó mucho un plan de vida muy importante para su comunidad que al día de hoy sigue fortaleciéndose desde su hermano Ferneli desde su amigo Jair Mendez Huetia desde Licinia y desde todos los líderes de Quitequivo tenemos dos fotografías que hacen parte de la colección del contraantropólogo Gregorio de Alba Hernández que fue digamos la primera figura que existió como desde la antropología en Colombia pero pues hay que denotar que le decimos contraantropólogo porque él estaba a favor de las comunidades indígenas en sus publicaciones pues decía digamos todo lo que el gobierno colonial los afectaba bueno, fue más o menos un resumen también tenemos obras que hacen parte de un estudio abierto que tiene el artista en residencia Pablo que viene de Medellín Pablo trabaja mucho con cueros de animales curtiendo cueros él es originario del Meta entonces tiene este trabajo hace mucho tiempo aquí en la residencia ha ido a muchos territorios a documentar como muere el ganado porcino digamos las reces a documentar también las carnicerías digamos más antiguas también ha hecho curtido de cuero con conejo ha trabajado digamos con pieles que ya se encontraban dentro de la residencia que han sido recuperadas como de un cerdo y también está haciendo unos procesos de escultura con sal, parafina y otros materiales con objetos que hay dentro de la residencia como casquillos de bala y cuero como puntillas y los invitamos a que estén pendientes de las páginas de Popayor que pronto pues Pablo va a inaugurar su exposición individual por último quería contarles sobre esta instalación bueno se las voy a describir porque ustedes están escuchando es una firma de más o menos unos 6 metros de largo por unos 3 metros y medio de alto que es la firma de Manuel Quintín Lame en alambre de púas este alambre de púas lo trajeron de la segunda guerra mundial y con ese cercado en las haciendas es un alambre de púas recuperado de una hacienda se dibuja la firma de Manuel Quintín Lame el mapa del gobierno pequeño que él proponía exceptuando parte del departamento de Caldas que es lo que falta tenemos un primer video en animación que es como lo que se prevé un monumento digamos desde lo ancestral ya que todos los monumentos en Popayán pues es desde el gobierno colonial pero no desde las comunidades originarias entonces resaltamos la figura de Quintín Lame porque pues fue un líder que pues que rescató mucho de su comunidad cierto por ejemplo el proceso de recuperación de tierras que el líder es bastante importante y pues muchas ideas y semillas que él sembró en los compañeros NASA polindaras compañeros también de Caldas porque él también vivió en Caldas un tiempo pues son semillas que al día de hoy están germinando dentro de los idearios de unidad de las comunidades y de los movimientos tenemos un dibujo también que hace parte de Mauricio Cuchimba que hace parte de esta gran instalación y por último un video donde se lleva a hacer un juicio a una pieza escultórica colonial que era de Guillermo Valencia y se lleva y se hace un juicio por parte de un moro picmizac un tehu a la NASA y dos mojanes pijados acompañados pues de la comunidad de Ortega, Tolima cerca a la siembra de Quintín Lame entonces fue un juicio ancestral y pues importante no se enjuicia al individuo como tal sino que se enjuicia al colectivo porque es la forma de hacer justicia propia digamos que Occidente enjuicia al sujeto pero no enjuicia digamos todo lo que él representa entonces el juicio se hace es por lo que representa el esclavismo, el acaparamiento y robo de tierras el racismo y todo lo que representa a esta familia entonces se hace un juicio que abarca tres generaciones siete generaciones antes y siete generaciones posteriores para intentar sanar todo lo que ha hecho esta familia como institución y bueno y este sujeto está vestido luego de ser enjuiciado y armonizado porque luego fue bañado y armonizado ya con las banderas indígenas del movimiento caucano y pues del sur bueno y este salón es internacional pero también hay artistas caucanos ¿cuáles serían ellos? son artistas pertenecientes a las diferentes comunidades indígenas pues ¿cuáles serían los artistas que están del Cauca? bueno, pues acá como las salas pequeñas no los tenemos todos pero está por ejemplo Juliet Morales está Josiu Clíes Piamba bueno, Juliet Morales que es del pueblo de la nación Misak Josiu Clíes Piamba que es Yanacuna está Ider Yangana que es Yanacuna también pero pues está en video está Jorge Panchoaga que es del pueblo Naza está Edinson Quiñones que es curador pero también tiene obra que es del pueblo Naza acompañada por Lorenzo Tunubala que es Misak están las fotografías de la colección de Gregorio de Alba también que él no es indígena pero hacía trabajo con comunidad indígena dentro del salón hay muchos artistas que trabajan con comunidad indígena por eso es salón intercultural también está Jaime Quijano que es un vecino acá de la vereda Clarete que es el fotógrafo de los 70, 80 y 90 de todo el movimiento indígena caucano entonces ahí tiene por ejemplo cuando fue el movimiento armado Quintín Lame bueno que surgió mucho después de la vida de Quintín Lame y que fue digamos aparte a la vida de Quintín pero pues también es importante mostrarlo bueno y del Cauca se me pasan muchos pero los que como los que veo a la mano los otros compañeros pues ya están en video y de la pieza que estamos viendo allá que es la caminata del juicio se relaciona un poco con la práctica que ustedes acabaron de tener la invitación al Salón Nacional de Artistas entonces también quisiera de pronto que nos comentaras un poco sobre ese ejercicio que hicieron en el Salón Nacional de Artistas que fue hace poquito aquí en Colombia bueno desde el colectivo Minga venimos hace tiempo trabajando con la orientación de mayores y mayores médicos tradicionales de diferentes pueblos cuando nosotros cuando nosotros vemos que el Salón Nacional saca publicidad y convocatoria vemos que no incluyen el Cauca y el río Magdalena lo que llama Occidente como río Magdalena que el pueblo Yanacuna cuida desde el macizo colombiano y desde el territorio caucano y que llaman Mamayuma pues no sacan a este territorio sacan desde el estrecho del Magdalena hacia abajo entonces Edinson comienza una pelea con el Salón Nacional y a mandar cartas a mandar solicitudes para que sea incluido el Cauca entonces primero lo invitan a él a hacer una residencia él se va a hacer todo el recorrido del Capacñán que es digamos una caminata ancestral que se tiene como en parte del territorio del Cauca hasta llegar digamos a una parte importante del Magdalena y ya este año se hace la invitación al colectivo Minga nosotros desde el colectivo como no o sea nuestra espiral no está viviendo en este territorio lo que hacemos es ir a hablar con los mayores del territorio para que ellos manden un pagamento que incluye las células del útero pues donde nace donde nace el río Magdalena pues que sería Mamayuma y que sería femenino entonces llevamos células de ese río y todo el pagamento y palabreo que mandan los mayores y lo llevamos hasta Bocas de Ceniza orientado pues desde la medicina tradicional entonces nosotros somos los portadores de este pagamento y allá lo entregamos Bocas de Ceniza es donde donde desemboca el río Magdalena donde se encuentra con el mar con el Atlántico con el océano Atlántico y pues es muy fuerte porque digamos que la palabra que mandan la comunidad es así nace así la entregamos el agua y cuando uno llega a la desembocadura es una tristeza y ver por ejemplo que dentro de este río desembocan aguas como las del río Bogotá que es el río más el segundo más contaminado del mundo entonces de ahí para abajo pues es muy fuerte todo pues todo lo que le echan al río ¿no? parte de ese pagamento también se hizo por la entrega se hizo como un video donde estaba la palabra de varios mayores que entregaban sobre su cuidado del río y sobre lo que pedían también a Occidente y bueno pues se expuso esto como una videoinstalación se hizo como el ejercicio de entrega al río y básicamente fue eso lo que hicimos desde mi hijo el acompañamiento que hicimos se alcancé a ver también que hicieron como una instalación con botellas de agua ¿qué trataba esa propuesta también? ¿hacía parte de...? Sí, la instalación que hicimos tenía como más o menos 500 botellas de agua recicladas y hacía un muro en la pared y sobre este muro se proyectaba como una especie de micro documental que se componía de los relatos de estos mayores desde el macizo la palabra que mandaban también habían dos murales que estaban en Runashimi y otra que estaba en Nazayuba que tenía como una que decía este es el camino sagrado en Nazayuba que fue soplada con mambe por el colectivo y otra que dice aquí nace aquí la entregamos que es en Runashimi ¿y es con agua de dónde? ¿del río o del mar? Tiene agua que llevamos desde desde el nacimiento tiene parte de esa agua y otra agua que es del río que se recolecta en Barranquilla Muchas gracias por compartirnos esta experiencia que es importante para los estudiantes y los demás artistas que conozcan sobre esas otras prácticas que a veces es un poco olvidadas y no son visibilizadas y pues bueno estamos aquí compartiendo un poco este salón y las prácticas que están haciendo en la residencia así que muchas gracias Bueno con gusto y bueno y cabe recalcar que estas prácticas son siempre orientadas por mayores y mayores porque digamos que como el centro de muchas prácticas ancestrales pues van encaminadas en la espiritualidad que va hacia la madre tierra entonces en estas prácticas es súper importante el caminar con ellos con las mayores y mayores y su orientación entonces muchos ejercicios que hemos planteado en colectivo pues no se han hecho también por la orientación de ellos y otros se han hecho por la orientación de ellos entonces eso es importante como recalcar y bueno y se muestra en sala como pues decimos lo que se camina en territorio primero y gracias muchas gracias Gracias.